Vamos entonces al Presidente de la República, saluda, continúa su paso hasta la cancha, el set principal, la Ministra de la Defensa lo acompaña, el Ministro del Despacho de la Presidencia, también Elías Agua, ustedes saben que es protector del Estado Miranda, Corpo Miranda se encuentra también realizando una labor importante en esta entidad mirandina. Y el primer toque que hizo el Jefe de Estado a su llegada acá a la población de Charayave, específicamente el sector Javillito, es encontrarse con una humilde familia, con quien entonces ha intercambiado experiencias, ellos le han comentado sobre la situación, la información relativa a este sector, y él entonces se dirige, ya se escucha, el pueblo mirandino que está haciéndole presencia, está haciéndole espera al Jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, quien está llegando, vamos a escuchar parte de la algarabía, parte de la alegría de la población del Estado Miranda, el pueblo de Charayave, pueblo de Charayave que se encuentra acá presente desde tempranas horas del día. Bien, en este momento entonces el Jefe de Estado se detiene justamente en la entrada de esta cancha, se acerca, de esta manera cuando se recibe la población de Charayave del Estado Miranda, al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ellos están desde muy temprano, son colectivos, consejos comunales, comunas, que se encuentran acá para entonces realizar este importante encuentro con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, la presencia de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, además de todo el tren ministerial que se encuentra acá, pendiente desde muy temprano.